Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader desafió a la oposición a debatir estadísticas sobre sus obras y logros de gobierno, prometiendo presentarlas en su rendición de cuentas de mañana ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas. El mandatario se expresó en esos términos al pronunciar unas breves palabras durante la inauguración de 110 viviendas del proyecto Mi Vivienda a los Salados en el sector de los Salados de la ciudad de Santiago. Gracias amigos por secreta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.